Levanta la pelota violentamente el equipo de Boston River para Bentancur. Bentancur le otorgó el pase en izquierda. Va en dirección del número 14 Martín Fernández. Martín Fernández con la pelota atrás para Alberti. Levantó un centro largo. Va para la bandeira. La bandeira al jumbo de Boston River. Llevó la pelota. Lo están marcando. Escapó de la abarcación de Méndez que le tocó afuera. A Humo el que tomó el propio de la bandeira. La bandeira le dio la pelota para que domine por la punta derecha. Otra vez el Juan Ismael Nadrú. Nadrú con la pelota para atrás. Vino para Bentancur. Pierde la pelota. Recoge otra vez. Nacional la va llevando por la punta Vergesio. Va el toque para el medio. Entró. Allí está el tanto Leandro Fernández. El arco libre. Levanta el arco. Gol. ¡El Vergesio! ¡El de Nacional Vergesio! Va la pelota para Leandro Fernández. La levanta por sobre el cuerpo de los hombres de Boston River. Y Vergesio entra como una flecha. Lo dejan venir. Solo falla la defensa de Boston River porque no le impidieron el pique a Vergesio. Y Vergesio entra para hacer rebotar la pelota en su cuerpo. Y decretar el autor de todos los goles importantes de Nacional. El primer gol del partido. El cuentagota Vergesio. Autor del tanto Vergesio. El goleador tricolor. Nacional 1. Boston River 0. Vergesio a los 5 del segundo tiempo. Siempre está Soluciones Vergesio. Arrancó de la mitad de la cancha. Le metió flor de pase a Leandro Fernández que se sacó al arquero. Pifió el zaguero de Boston River. Y Vergesio también llega para definir. Él entrega. Él llega para definir. Tremendo el delantero argentino. Se entienden los argentinos. Allí Vergesio que inició la jugada. Se la dio a Leandro Fernández. Y no fue egoísta. Porque se la puso allí para cabecear. Para empujarla. Gana el tricolor 1 a 0. Mucho corte en el partido. Pelota al medio para Alberti. Alberti levantó para la bandeira. Va a llegar primero Almeida para quitar. Resta a medias. Toma la pelota. Gorga. Levanta al medio. Quitó Pires con golpe de cabeza. Se va afuera. A Humo el que va a tomar Nadruz. Se apura Nadruz. Le dio la pelota para Ventancur. Ataca Ventancur. Entró para la área. Llevó la pelota. Acapó de Almeida. Atrás. Remata la pelota. Alan Rodríguez. Y Facundo Rodríguez. Tira la pelota. Que al córner. Va sacando con las dos manos el guadameta Martín Rodríguez. Córner ante el remate. Violento. Facundo se salva. Nacional. Repito que no está vencido. Boston River que sigue luchando. Hay córner para el Boston. Servirriegos. Venta de instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono 4345 5068. Servirriegos es la mejor opción para tu campo. Córner que va a tomar Alberti. Viene el puntapié de Gina. Abierto. Cabezazo. ¡Gol! El Facundo Rodríguez. ¡Gol! Del conjunto de Boston River que yo les dije no estaba vencido. Vino el córner de Alberti. Cabeció la pelota cruzada. Facundo Rodríguez decreta el empate. Cuando transcurne exactamente los 23 minutos de juego del segundo tiempo. Empató Facundo Rodríguez. Empató a Boston River. Están uno a uno, Farid. Premio a la perseverancia. A la insistencia. A la lucha. A la garra de Boston River. Nacional estaba ganando un partido que no lo tenía controlado. Ganó arriba Bentancur anticipándose a toda la defensa. Y por atrás Facundo Rodríguez empata el partido. Justicia por lo hecho en el primer tiempo de Boston River. Y a pesar de ir perdiendo no bajó los brazos. Siguió igual. Y empata el partido. Que es man es, que es man. Informa.